Muy buenas tardes señores, como siempre un gusto el poder estar aquí ante ustedes Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI Y de la plataforma hermana FRENA, Frente Nacional Anti Andrés Manuel O bien, Frente Nacional Anti Caín Tabasqueño, digo yo Somos las personas que le juramos a nuestra patria lealtad, cariño y respeto Y tratar de que sea una patria mejor para muchos Por eso estamos en esta lucha, para quitar a estos malos mexicanos, a los politiqueros baratos A esos inútiles, ineptos, rateros, inútiles me refiero a que no saben trabajar Lo único que han hecho toda su recochina vida ha sido robar y robar y robar en las franquicias electoreras Que esas hay que desaparecerlas, para que ya no haya rateros como ellos en México Esa es la idea de nosotros Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo Autogobierno, en donde nosotros Tengamos a nuestros representantes Que sepan Hacer leyes No como los idiotas estos, títeres que están en la cámara En las sucursales del Teatro Guiñol de San Lázaro Y del Teatro Guiñol Bueno, la sucursal del Teatro Guiñol y la sucursal del Teatro Guiñol Que está en Avenida Paseo de la Reforma, esquina con París La otra sucursal aquí en la capital de la República Bananera, ya mexicana Está en Allende y Donceles Y en cada capital de cada estado de esta República Bananera Hay una sucursal del Teatro Guiñol No me sé sus direcciones, pero en cada capital hay una En donde los títeres que están allá adentro Hacen lo que el gobernador de cada entidad les indica Que indignas gentes, de veras Todos En México tenemos 500 en la sucursal de San Lázaro No, 128 en la sucursal de Paseo de la Reforma y París Y como 60 y algo, no sé cuántos En Allende, en la sucursal de Allende y Donceles Eso es lo que tenemos Eso es lo que queremos acabar Hay 628, cerca de 700 parásitos Que no saben trabajar la mayoría de ellos No todos Porque hay algunos que sí saben trabajar Y que han sido electos porque son Gentes del pueblo Que se han destacado en diferentes rubros Que son, vamos a decir así Miembros Que no tienen estudios Pero que están ahí porque supieron Levantar Una empresa Sin tener ningún tipo de estudio Pero son los que Los acaparadores Del jitomate, del aguacate Esos son los que están ahí Ellos sí saben trabajar No sé cuántos haya de ellos 5, 10 No creo que más Todos los demás son unos inútiles Y la inmensa mayoría, no todos Unos incultos Bueno Eso es lo que ustedes quieren Y han querido tener Y eso es lo que ahora nosotros Tratamos de eliminar Sacar a todos estos parásitos No todos, estoy consciente Pero la mayoría Mario Delgado Martí Batres Ricardo Monreal La Tatiana Al que nos pongan Como decíamos nosotros Perfibio Muñoz Ledo Un chapulín muy, muy, muy buen orador Una gente muy culta Muy preparado Pero Ha brincado de De este Ha brincado de 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 Franquicia lectorera En franquicia lectorera Empezó en el PRI Y después Creo que se pasó al PAN O al Al PRD Al PRD Y ahora Anda de chapulín En morena No, no, no O sea Muy preparado No sabe trabajar Muy buen orador No sabe trabajar No sabe lo que es producir Algo Gamboa Pascoy Gamboa Pascoy Perdón, ya se murió Gamboa Patrón Muy rico, sí Pero Toda su vida ha estado En la ubre del gobierno Y de ahí sacó su fortuna Y como él Muchos Muchos En fin Eso es lo que queremos Ya Erradicar De nuestro país Que los que lleguen Dejen de ser Títeres Que lleguen gente bien Así como los señores Estos Que supieron hacerla Como Comerciantes O como Profesionistas quizás No sé Pero bueno Esas personas De valía Que vengan con nosotros Y sacar a las gentes Como los Hijitos de ¿Qué quieren? Miguel de la Madrid Carlos Salinas Carlos I El usurpador Miguel el gris El tibio De la Madrid Hurtado Ernesto El defraudador El Al que sea Incluso Sabía trabajar Algo Sabía hacer El Águila Mocha Vicente El Águila Mocha Fox Quesada Tenía sus empresas Trabajó en la Coca-Cola Pero no era No era un buen Político Mucho menos Administrador Y todo Todo Lo empezó a aventar Al barranco Tuvo sus Pero tuvo un acierto Nombrar a determinadas Gentes En determinados Puestos Claves Hacienda Salud Y este Seguro Gente Capacitada Gente que Si bien iba a ir a robar algo Pero iba a crear algo Entonces Ese fue el gran acierto Que tuvo Vicente El Águila Mocha Fox Quesada El mismo que tuvo Aunque nadó de muertito Felipe Calderón Hinojosa El que empezó otra vez La debacle Tenía que ser Priista Enrique Antonio López De Santana Y Peña Nieto Y el idiota Mayor Que ha habido En el país El más inepto El más Indécil El más Arbitrario En fin Pero ustedes Están felices De que los gobierne Un idiota Como ese Yo no No quiero ver A mi país Peor de lo que ya está Ahorita Todo lo que dijo Que iba a hacer Lo hizo al revés Que iba a crecer Decreció Ya estamos Con el 19% Casi De Caída En el interno Bruto Interno No sé qué dije Pero bueno Lo dije Producto interno Bruto Perdón Fue un Lapsos brutos Producto interno Bruto Una caída De casi El 19% Nada más En el trimestre Anterior Más lo del trimestre Primero de este año Más todo lo que del año pasado Más todo lo que había Pero estos Retrasados mentales Ineptos Incultos La mayoría Ladrones Apoyados En la estupidez E ineptitud Y también De que es otro ladrón mayor El Caín Tabasqueño Napito Néstora Un par de Ladrones A Néstora La agarraron Con los Con los secuestrados En su poder Y la sacó El Caín Para que le ayude A secuestrar a Más Soltó Y debe estar Preso Y qué hace La Fiscalía General Diz que Autónoma De Autónoma No tiene nada El viejito Ese que está ahí Nonagenario Yo creo Este No lo sé Que es Alejandro Gertz Manero Tipo vendido Pero vendido Es la única explicación No sé por qué Que se vendió Bueno Fue un profesor Y cuando él Nos daba clases Hablaba de la rectitud De la moral De muchas cosas buenas Y ahora véanlo Coludido Con Con ladrones Tiene Más de Veinte razones Para meter Al Caín Tabasqueño A la cárcel Y no lo hace Obvio Es su patrón Es el que lo puso ahí Al que le debe Lealtad El pueblo Y la nación De México Le interesan Un rábano A estos desgraciados Y los títeres De Las sucursales De De San Lázaro Y de Paseo de la Reforma Y de Y de Aldama Y de Aldama Y dos L's Muertos de la Risa Los están dejando Los están dejando Robar Lo que quieren Si Está bien Ustedes que se dejan Mexicanos Levanten la voz Pónganse ya Ahora sí Una insurrección Insurrección Perdón Insurrección Pacífica Sin armas La protesta civil Si La resistencia civil Hasta que abdique A su dictadura El Caín Tabasqueño Presenta su renuncia Y se le mete a la cárcel Junto con todos Sus lacayos Para que regresen Todo lo que se han robado Si Ahí tienen el zainete Ahora Ya le salieron Dos dueños Privados A las A los terrenos De Del Disque aeropuerto Felipe Ángeles Que era un artillero No un Un aviador Pero bueno Esta es la estupidez De los Dirigentes De De la fuerza aérea Y su Y su abyección Su 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 ser Lacayo Le salió Les afloró Si Pongan El nombre De un piloto No me acuerdo El nombre De un piloto Se pide Carranza Pero no me acuerdo Del nombre De él Era piloto Y debe de haber Muchos Yo no me sé Todos los nombres De los pilotos Mexicanos Pero algún Piloto mexicano Tiene que haber Si O bien O bien Ponganle El nombre De Algo No sé Algo militar Pero no es Estupidez Yo pues no Porque haya sido Felipe Ángeles No, no, no Simplemente porque De artillero Y el otro Como que está Medio canico El asunto Pero bueno Ese es para que vean La abyección Y la Y la Y la Y la Lambisconería De los Azules Los gusanos Del aire Porque ellos Usan un Uniforme azul La Armada Usa un Uniforme negro Blanco Son los que Usan El ejército Lo usa En verde Entonces Eso es lo que Deberían Los gusanos De aire Mar y tierra No tienen Un ápice De dignidad De orgullo De decir No señores Aquí no se hace Ahorita ya Le salieron Dos dueños Al aeropuerto Este Dichoso Bueno Dichoso Porque está Muy mencionado Porque sea De bichos Y ya le salieron Dos dueños Particulares Y ya dijo El Caín Tabasqueño Que él No va A pactar Con nadie Que les va A quitar Los terrenos Así De fácil Si Digo no es que Les haya dicho Que se los va a quitar No Simple y llanamente Los terrenos Siguen ahí Y son propiedad De la nación Punto A ver Ya Aléguenle Al ampayer Para que les mande A los soldados Y mate A unos Veinte o treinta Tipos Eso es lo que Él quiere Que él quiere Que le den La opción De mandar a matar Porque ese es Su estilo Eso es No su estilo Eso es su estigma El ser asesino Ya lleva Más de cien mil Muertos Y que hace La procuraduría Nada Los asesinatos Se persiguen De oficio Y lleva Más de cien mil Entre los Del covid Más los De El Este Los del covid Diecinueve Más los muertos Así de Que no tienen Cáncer O sea Los que tienen cáncer Y que no tienen Medicamentos ¿Por qué? Porque él se está Gastando la lana Para dársela Ah Hombre Arroccionale ¿Para qué? Para que le dé Una participación A él Ah No sé Cómo se llama El inútil Ese que está ahí En Pemex Para que también Le dé una mochada ¿Sí? Entonces En eso se gasta El dinero En puras Estupideces Mientras que no Se despierten Los mexicanos No van a Poder salir De este hoyo Y van a tener Dentro de unos años A sus hijos Pidiendo limosna Para que les den Algo de comer Si eso quieren Allá ustedes Mexicanos Yo no Yo por eso estoy aquí Por eso hablo Y grito Y digo Porque yo no quiero eso Ni para mí Ni para mis hijas Ni para mis nietos Que sé que tengo dos Ah Me los saludan Cuando los conozcan Yo no los Ya no los conozco Este Hace Hace ya Algunos ayeres Que no sé nada De ellos Entonces Yo soy invisible Para Para mis hijas Y sus descendientes Entonces Así señores Mientras que ustedes No tengan el valor De Ponerse de pie Y decirles Ya basta En una resistencia pacífica En ocupar Las plazas públicas En no Dejarles Un cinco De impuestos Ni de nada No pagar nada Para que Este miserable Y sus ladrones Se entreguen A la justicia A ver Que sucede A ver Quien se cansa Primero Si ustedes De ser idiotas Y dejados O el caín De abusar De ustedes Yo creo Que Va a ser el caín Porque Ustedes Estarse Hartando De pegarles Y pegarles Y pegarles Y quitarles Y robarles Y que se muere Y que se Llega un momento Que ya no va a tener El chiste Entonces Imagina Ya no va a tener Con quien pelear A quien decirle Que el huevo Y quien lo puso Aunque no sea cierto Alguien saldrá Por ahí A decir Si señor Insúltame Hijo La verdad es Que es triste El papel Que están jugando Ustedes Mexicanos Deben de Yo soy mexicano Vacilo Y les digo a mis hijas Que yo soy Este Irlandés Yo vacilaba Cuando me sigues A ser chicas Y este Y yo les decía Si yo no soy mexicano Yo soy irlandés Porque de allá Era La raíz De mi abuelita Materna En fin Así las cosas Mientras que ustedes No hagan nada Para detener Esto El país Se va a ir A la quilla El país Se va a ir Por la borda Al precipicio Ni modo Ustedes así Lo van a querer Me van a quedar Algunos años Viendo Que es lo que está pasando Pero a ustedes Les van a quedar Más Eso me va a dar gusto Ver La estupidez Y ver Sus caras De idiotas Cuando sus hijos Y nietos Les reclamen El que ustedes No hayan tenido Ni el carácter Ni el ímpetu Ni los pantalones Bien fajaditos Para hacerle frente A una realidad Que ellos van a tener Que hacerle frente A eso Que ellos van a ser Los masacrados No nosotros Nuestros hijos Cuando estén grandes No ahorita Cuando ya sus hijos Tengan Treinta Cuarentas A nuestros Cuando nuestros nietos Andan alrededor De los Cuarenta y cinco Cincuenta Cuando los vean Sufriendo De hambre Y todas esas cosas Y que les digan Oye papá Y tú por qué no hiciste Nada para detener Esto En tu época O si es militar Si es de los Egresados De la Escuela Para señoritas Del colegio Perdón Del colegio militar Que ya va a dejar De llevarla El nombramiento De heroico O bien De la escuela Naval militar Que tampoco Va a llevar El Nombre De heroica Va a dejar De ser heroica Para dedicarse A ser mujer A ser Nada Eso es lo que yo no quiero Si Y no me refiero A hacer nada Por ser mujer No Heroica Escuela Naval militar Llevará el nombre De Escuela Para señoritas Que quieran Aprender Corte y confección Eso es lo que va a pasar Allá ustedes Señores Que Dios nos siga enseñando El camino Porque yo lo veo Negro Que nos lleve Por la Senda Que debemos De seguir Para liberar Nuestro país De estos rateros Idiotas Corruptos Y que la Morena Altepeyac Nos siga Cubriendo Con su manto Hasta pronto